Cuando llegué como jefe de unidad el año pasado y bueno, comencé a recorrer la unidad y ver cómo estaba y vine a ver el museo y lo encontré acá, el subvisual mayor Mildesud, que estábamos hablando y justamente me pareció que no podíamos ser una unidad de fuerza aérea, una unidad del Ministerio de Defensa si no tenemos una sala histórica de Malvinas. Creo que la gesta de Malvinas tiene que ser parte de nuestra memoria, como lo dije en el discurso tiene que ser parte de nuestra memoria, nosotros debemos ser nobles custodios de esa herencia que hemos heredado de esa gesta gloriosa de Malvinas y debemos hacer todo lo posible para que esa memoria se mantenga actual, se mantenga viva en el futuro porque también eso nos engrandece como país y como nación. Y bueno, cuando hablaba con el subvisual mayor Mildesud, que el año pasado parecía un proyecto un poco difícil de materializar pero ahí nomás el subvisual mayor, reconozco que se puso en contacto con Natalia de Cultura de la Municipalidad comenzó a tomar contacto con los distintos excombatientes y quiero agradecerle principalmente a los excombatientes por habernos compartido parte de su vivencia y parte de sus recuerdos y les puedo, me comprometo que vamos a ser nobles custodios de todos esos recuerdos para construir esa memoria a futuro también tengo que agradecer a la Intendencia de la Jiguera, a través de Natalia que nos ha ayudado muchísimo a los excombatientes que nos han aportado parte de sus recuerdos materiales que los vamos a tener en custodia acá en el museo a la Cooperativa de la Jiguera que también nos ayudó con el armado de esta sala histórica la verdad que ha participado mucha gente, lo cual, si me olvido de alguno, por favor, discúlpenme pero la verdad que ha sido mucha gente que ha puesto su granito de arena para tener esta sala histórica y la idea es tenerla abierta para el público para que cada uno que quiera ver e interiorizarse sobre qué es lo que fue nuestra gesta de Malvinas por lo menos acá tengo una pequeña muestra de poder ver lo que se hizo y por qué en el mundo se nos considera profesionales por la guerra que tuvimos y por la guerra que enfrentamos en el año de 1982 ¡Aplausos! Gracias. 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 Gracias.